Hola tía, ¿qué tal? Mira, admito que lo de la última vez sí que te mentí y en realidad no llegaba tarde, pero lo de ahora es de verdad... no voy a poder ir al cine porque la verdad es que... no sé si lo has visto en las noticias, pero es que se ha incendiado el monte encima de mi casa. De hecho, mi primo tiene una casa ahí arriba, me ha mandado fotos y aparece el infierno. Bueno, está el cielo súper oscuro, hay un nubarrón marrón de humo, me han dicho que el mar y la playa está toda negra de ceniza y las calles también están llenas de ceniza y la verdad es que da bastante pena. Entonces vamos a tener que ir a ver esa peli en otro momento, ¿vale? Venga, chao. ¡Gracias!